¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrite! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Abrite! 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 ¡Abr ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Parejo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aunque! ¡Me da un pedal ahora! ¡Bien! ¡Bien da un lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ros marcos! ¡Gren дела! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ahora jugamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! Bien, bien, bien. ¡No, no, no! ¡Arriba! Tracame, trasame, chico. ¡Bol! ¡Se pone adelante, por favor! ¡Para aquí! ¡Dale, dale! ¡Miró, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! No juegue universitario, esperé que se haga un par de... ¿Se acuerda? ¡Mateo, no partíes más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Dos mil veintidós! ¡Lucho! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Mierda, huachi! ¡Mierda, huachi! ¡Mierda, huachi! ¡Mierda, huachi! ¡Mierda, huachi! ¡Mierda, huachi, huachi! ¡Mierda, huachi! ¡O, arriba! ¡Mierda, huachi! две, две! ¡Vamos, vive otra, pilva! ¡Nada más jugar! ¡Nada más jugar! ¡Basta hablar! ¡Nada más jugar! ¡Dale! ¡Gracias! La ganamos ahora, dale, dale. La ganamos ahora, dale. La ganamos ahora, dale, dale. La ganamos ahora, dale, 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 dale. La ganamos ahora, dale, dale. La ganamos ahora, dale, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien sacados, bien sacados. ¿Cuántos? 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 Dale, Nando, igual que recién. ¿Cuántos? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jose. Dos rojas. Todos son rojas. Nos seguimos quedando el da. ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Luzi! ¡Bien Luzak! ¡Bien Luzak! Gracias por ver el video 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 ¿Está bien? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 17 iguales 17 iguales 17 iguales 17 iguales 18 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 iguales 19 iguales Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!